El francés Stéphane Peterhansel no necesita demasiada presentación en el mundo dakariano. De hecho, todos lo conocen como Messier Dakar, un apodo que se ganó por sus 13 victorias en esta difícil carrera. A los 55 años, Peterhansel se mantiene en un gran nivel que permite colocarlo como candidato indiscutido a la victoria para la versión 2021 de la legendaria carrera que se realiza en Arabia Saudita del 3 al 15 de enero. Como en las últimas ediciones, estará arriba de uno de los boogies del equipo X-Ride, cuya competitividad se comprobó en 2020 con el triunfo de su compañero, el español Carlos Sainz. Aunque la preparación para el Dakar 2021 fue atípica debido a la pandemia, Peterhansel está seguro de su protagonismo, no solo por su medio mecánico, sino por el buen feeling que tiene con su nuevo navegante, su compatriota Eduard Wollinger, quien al igual que él tiene pasado de motociclista. Pero qué mejor que el propio Messier Dakar cuente sus motivaciones y principalmente por qué todos los años le dice sí a esta gran competencia. Para la primera vez en Arabia Saudita, el Dakar fue mucho mejor que lo esperábamos. Primero, el paisaje fue increíble. Yo vi muchas fotos antes de la carrera, muchas fotos y muchas películas, pero en realidad, fue mucho mejor que lo esperábamos, por supuesto. Si comparas con América Sud, es completamente diferente. Para mí, el deserto en Arabia Saudita es más fresco que el deserto en África. Así que regresamos al espíritu del primer Dakar y esto es muy genial. ¿Por qué me empiezo cada año? Es una cuestión de la pasión, ¿sabes? El Dakar es realmente una carrera especial. Como dije al principio, no solo un motociclista, este es un motociclista, pero en el lugar más bonito del mundo. Así que es la clave. Y no es el mismo. Puedes ir al mismo país, pero no en el mismo lugar, no en el mismo camino. Y es siempre nuevo. Esto es muy interesante. ¿Cuál es la oportunidad de la victoria en el Dakar? No es fácil decir que tenemos un buen nivel con el carro. El Mini es muy bueno. Tenemos un buen equipo, con un buen espíritu entre Carlos y yo. Llevo año, nos ponemos dos caras en el podio, así que para mí, el año es posible de ganar. Puede que tenemos un 50% de la victoria en el Mini. Mi nuevo co-driver, Edouard Boulanger, tiene mucha experiencia en el cross country. En el pasado, lo hicieron el Dakar con motociclista, lo hicieron también como co-driver, pero en los últimos ocho años, él fue un mapman de KTM. Para mí, es muy fácil con él, porque cuando me da información, me entiendo muy bien, que él es muy claro, muy preciso, y creo que él tiene mucho potencial de ser uno de los mejores co-driver. Hace 10 o 15 años, me dijeron que quizás voy a hacer uno o dos Dakar más, y ahora estoy todavía aquí. Pero vimos el año pasado, que un viejo co-driver, como Carlos y yo, todavía tiene una buena performance. Tengo un feeling que todavía estamos competitivos, y nos llevamos mucho gusto de hacer esta competición. Así que tenemos un buen vehículo, un buen espíritu dentro de la Team X Red, y si tengo la oportunidad de hacer un poco más Dakar, lo haré. Estoy muy emocionado de empezar con el próximo Dakar. Primero, porque el año pasado, fue realmente una buena memoria en Saudi Arabia. Y este año, me empiezo con un nuevo co-driver, así que es una gran motivación para mí. Édouard no estaba en el podio en Dakar, así que intentaré ofrecerle un buen resultado, así que me da más motivación. También tengo el feeling de que el carro es muy competitivo, el carro está listo, la equipo está motivada. Así que para mí, intentaré empiezo lo más posible, porque si puedo obtener una victoria más, sería bueno. Si querés más información sobre la carrera más dura del mundo, visita automundo.com.ar barra Dakar 2021.